No pensaba despedirme, pero a ver que te das para siempre He querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente Con la banda te despide, mis canciones me le dicen a tu suerte No hay en mí ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, los humildos amores de ver en mi corazón Pero son convencionales, al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia, no lo llenen de polvo y olvido Y al final, con los besitos, que te de muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales, a tu hijo es amor de verdad de corazón Pero son convencionales, al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Disasteros de mi corazón No, 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 no Salud Re回